¡Suscríbete al canal! Unidad, living, estructuras, luces y sonido al aire libre. Una nueva barra para que vos y tus amigos puedan disfrutar de una fiesta irrepetible. Nuestros DJs tocando en vivo para que bailes hasta que soga el sol. Domingo 24, después de la medianoche, celebramos la noche buena en el Rayo Poster. 9 de Julio, Casi Moreno, Kimi Lee, Santiago del Estero, fiestas de otra dimensión. Entradas anticipadas a solo 100 pesos. Conseguilas a partir del viernes en el Rayo FM y el Rayo Poster. Domingo 24, noche muy buena en el Rayo Poster. La noche en el Rayo Poster. Siempre se pone buena en el Rayo Poster. ¡Suscríbete al canal!